¡Suscríbete al canal! 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 A ver, bolsa y un restauro a todo, para quitar la confusión que tenemos encima. Vale, mete vendaval. Falló el vendaval, genial. Vale, hay que intentar el hipnosis. Vendaval de nuevo. Vamos. Vale, me ha vuelto a confundir. ¡Ah! Esto me ha vuelto a confundir. Venga, hipnosis de nuevo. Vendaval. No falla, perfecto. Me está fallando bastante, me encanta. Lo que pasa es que no consigo, no consigo, me daño yo solo. Eso no me gusta un pelo. Hipnosis de nuevo. Vale, uso vendaval. Está fallando mucho el vendaval, me encanta. Pero no consigo dormirlo, tío. Ahora, hipnosis, genial. Vale, ya tiene hipnosis, perfecto. Vale, entonces... Vamos a hacer puerta lunar, ahora lo encontré, lo quito. Uf, estoy confundido todavía, tío. Vale, puerta lunar, que se carga el ataque. Ahí está. A ver... Perfecto. Súper efectivo ese ataque. Que genial. Vale, con calma. Uf. Austin, está dormido y se va curando. Fuerta lunar. Vale, sigue dormido. Se me ha quitado ya la confusión. Sí, vale. Perfecto. Entonces este fuerte lunar acaba con el Dragonite. Así que Dragonite fuera. Ahí está, Dragonite fuera. Genial. Vamos, le quedan dos todavía. No he visto quién era, maldita sea. Oculto. Vale, hay que hacer esto. Carmen. No había visto quién es y perdí un turno. Por ir rápido y estarme alegrando de lo que le ha pasado al Dragonite. Me ha metido una espora, tío. No, pa' aquí. A ver. Inventamos, danza, leteo. Sigo dormido. Poder oculto. Se carga con el arco. Y que si es ese poder oculto. Pero aguanto bien, perfecto. Y como estoy dormido, el campo hace que el sueño sea plácido y me estoy recuperando. Tiene genial. Danza, leteo. Sigo dormido. Vale. Poder oculto. No me quita mucho. Vale, ahí está. Yo creo que me había despertado ahora. Yo no tengo fuego. Claro, ¿no? Sí, me he dormido. Vale, no pasa nada. Venga, vamos. Carmen, despiértate. Lo retira, tío. Lapras es imposible. Carmen se despertó. Fuego, pato. Hostia, lo he quemado. He quemado a Lapras, tío. No me creo que haya quemado a Lapras. Qué barbaridad. No, vamos a hacer un campo. Cambiamos. Voy a poner a Ash. Vale, es una maldición. Se baja la velocidad, pero es más que subí su ataque. Y lo he quemado. La maldita sea. Y tiene el resto. Me da un mal que le he hecho la quemadura. ¿Se ve tu surf? ¿Cuánto te quito? ¿Cuánto te puedo quitar del surf? Muy poco. Muy poco. No, 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 no. No te subas. No te subas. No te subas las defensas y un ataque. A ver. Maldita sea. A ver. Hay un ataque que sea fuerte. Un poco Resplandor. Vale, bueno, pero le bajo la defensa especial Que se me viene bien Maldición Vale, bajando la ciudad Lo que sube defensa física Y el ataque físico Seguro es que lo he quemado Poco tras poco resplandor Voy a ver si consigo bajarle más la defensa especial Vale ¿Por qué vas con maldición? Que me la vas a liar, lo estoy viendo Lo estoy viendo, que me la va a liar Estoy viendo que me la va a liar y mucho Fuego resplandor Vamos Bien, genial Maldición de nuevo, madre mía, cuando empiece a atacar Esto va a ser tremendo, cuidado Cuidado, que cuando empiece a atacar No me lo quieren imaginar Lo bueno es que ha bajado mucho la velocidad, por lo menos Otro fuego resplandor Vamos Vale, ahí está Y hace un descanso No me creo que haya hecho un maldición No me creo que haya hecho un maldición Vale, fuego resplandor de nuevo Baja la defensa Baja la defensa La golpe crítico perfecto Vale Vale, problema es que ya no está quemado Un poco resplandor El problema es que ya no está quemado Estoy dormido, pero no está quemado Un poco resplandor de nuevo Bien, ese crítico perfecto Se despertó Y hace a luz Esto debería aguantarlo Claro Es un golpe crítico Se ha subido el ataque Así que eso es una barbaridad Este ataque ahora Soul Vamos a meterle el espelular A ver, la subida de defensa Ha sido tremenda Pero super efectivo Perfecto Soul Este mega Me encanta Bongus Cambiamos Sí Ahora es cuando hay que sacar a Carmen Venga Carmen Vamos 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 Venga Metemos el zumbido Vamos a ir ya a muerte a por él Genial Mete la espora De nuevo Maldita sea con la espora Lo bueno es que me voy a ir recuperando Porque tengo el zumbido Lo malo es que él también se recupera Vale Hemos dicho que ese poder oculto Aguanto bien Ahí está Despierta a Carmen Despierta a Carmen Sigo dormido Valdita sea Se va a curar por completo Como siga así Es que como siga así Se cura por completo No es fácil Carmen Despierta y golpea Despierta y golpea Ahí está Se despertó Metemos el zumbido Vamos Perfecto Poder oculto Soy más rápido Así que no me voy a meter El zumbido Espora Y Carmen Debería poder acabar Con este zumbido Acaba con a Mungus Ahí está Mungus Fuera Perfecto Vale Mi sueño Se ha hecho realidad Vale Genial He hecho este Que es el que me quedaba Así que vamos Y ahora Recuerda Por lo menos Ahí que se va Yo voy a coger Ahí sube ahí Arrita Al menos La acabe por aquí Y aquí La acabe por aquí Y ahí No sé Debe salir Un poco esta La boleta Vale Debe aquí Vale Debe 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Vuelvo a coger este Yo creo que para que se coge el de arriba Estoy seguro Pero Hay que quitar Al de arriba Hay que darle Que vaya De arriba Vale A ver Déjame irme Que quiero irme De aquí Me quiero ir Quiero intentar Coger esta forma De ahí arriba Vale Vale A ver si no me confundo Vale Vale No te sé Vamos aquí Bien Vale Vamos aquí Vale Vale Esta Vamos Vale Se lo está Pero el chico tiene que estar ahí Tiene que llegar allí ¡Bua! Maldita sea Justo cuando estaba intentando llegar al otro lado A ver Vamos a ver Le damos a huir Y bueno Lo puedo conseguir Vale Genial Lo puedo conseguir Lo puedo conseguir Lo que estoy aquí Y Consigo eso Y eso que sería Un cristal Zeta O una megapíblora ¿Qué será? No lo sé No sé qué será No sé qué será No sé qué será Lo que se lo escribo Bien Vale Directo Ahí Y Esto es una parte verde Pero lo importante Es que Tiranitarita Genial Vale Por aquí Sí 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 Vale Entonces sabe que ya Hacia el otro lado Hemos hecho toda esta parte No puedo ni verla Y vamos Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Por aquí Por aquí No vuelvas más Quizá Aquí Sí Se vuelve al mismo sitio Quizá vale Aquí es donde llegué Aquí es donde estaba He llegado aquí ¿Alguien sabe cómo he llegado aquí antes? Tío Vale He llegado Dándole a este Vale Dándole a aquel de ahí arriba Tío Es que ahora tengo que hacer el recorrido Y a la inversa Que hice la otra vez Maldita sea Vale Bien Ahí Aquí Aquí Y aquí Y aquí Vamos a este Bien Bien Y aquí Y aquí Ahora Vamos a esta Le damos esta Y aquí Le damos a esta Regresamos por aquí Le damos a este ¡Ah! Venga No quiero salir Ya he cogido el fantasma Y ya quiero regresar Hacia la otra zona Así que le damos Vámonos Estamos Vámonos Genial Y Ahora cogemos Vale Y ahora Esta 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 Y Se Toca Va Ya Y ahora Por aquí Y por aquí Si no recuerdo mal Vale Entonces ya No hay fantasma Está hecho Genial Vamos Por aquí Y no Por aquí Vamos Ahí Bien Queda con Golpe roca Así que Por aquí Bien Genial Y Este Lo sacamos uno Para poder pasar Vale Entonces hay que hacer Esto Y acuérdate Como me dices En este Mucho Vale Si no Es No No Es El Para poder Pero No 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 y en el 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 a eso ah está ahí a eso es ahí la espagoneta de ahí Por eso tengo que llegar primero a esa zona de ahí y ahora no puedo ir porque he cogido esta de aquí, maldita sea. A ver, armado. Por aquí, por aquí. Venga, que esto lo hice así que tenemos que poder hacerlo ahora. Si ya lo hice una vez, debo poder hacerlo de nuevo. Fuimos, bien. Esto para que se reinicie, ahí está. Inicio, genial. Bien, ahí, vale, aquí, genial, aquí. Que deje de salir, maldita sea. Vale, a ver, venga. Fuimos. Por aquí, por aquí, rompemos. Por aquí, por aquí, hacia abajo, perfecto. Y ahora aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, bien. Ahí, 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 ahí. Vale. Creo que no me haya fondo de nuevo. No, por ahí. Por ahí. No es donde está. Estoy un poco perdido, ¿eh? ¿En serio? No sé si voy bien. Vale, esto era toda la vuelta que he dado. Buah. Por ahí no es. Esta vuelta la hemos dado y por aquí no era. Así que hay que ir hacia el otro lado y salir por el otro lado. Pero tendré que verme los vídeos de cómo pasé por aquí para poder saber por dónde vamos. Claro, porque es que ahora ya no está hecho. Vale. Vale. Por ahí lo puedo quitar. Un poco. Por ahí. Vale. Y por aquí. Vale. Entonces, desde el principio... ¡Eh! Quita que lo has dado. Me he dado el primer. Me he dado, creo que el primer. A ver. Maldita sea. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Y... Por acá, ¿no? Vale. Me he dado aquí. Me he dado aquí. Me he dado aquí. A ver. Me he dado aquí. Por aquí, pero... Eso era para coger algo, creo. Estoy seguro. Creo que solo era para coger algo de ahí. Creo que donde realmente se hay que ir es por abajo. Vale. Vamos a ir. Por aquí. Por aquí. Y... Por aquí, vale, sí, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien, ahí, sí, porque aquí estaba lo de guardar, así es que seguimos avanzando, vale, eh, bien, aquí, aquí, vale, con calma, con calma, que creo que vamos bien, eh, seguimos, bien. Claro, no sé si era por la cueva hasta o por el otro lado, vale, no me digas que hay que hacer todas estas, espérate, a ver si va a ser subiendo para allá y estoy haciendo todo el camino a la vuelta, vale, por aquí, vale, voy a hacer un cerro de rocas aquí, por aquí, por las rocas, 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 por aquí, por aquí, vale, eso fue lo que tiré, no, por ahí vino, creo que por aquí no es por un momento, ¿no es por el otro lado? Creo que es por el otro lado, sí, porque esto lo abrí para pasar por ahí, por aquí no es, por aquí, por aquí, por aquí, entonces por aquí no es. O sea, tú nido, que... A ver, quiero llegar, eh, quiero llegar ya a donde estaba, pero es que creo que voy un poco perdido. Creo que aquí lo que había era un fantasma, yo creo que era hacia la derecha, por abajo hacia la derecha, no estoy seguro ahora, pero creo que fue por ahí por donde nos metimos, así es que habrá que ir a aquella zona y a ver si me dice si es lo que es esto, vale que venga, por aquí, porque aquí, conmigo, conmigo, esta nueva, esta cantó, por ahí nada, por aquí, conmigo, por aquí, conmigo, por aquí, 1,2,3,3,3,3,4 había uno más potente que este todavía, vamos, vale, rompemos, perfecto, ahora sí, rompemos, uh, Pokémon salvaje, hay que guardar antes de hacer los otros combates, porque es que si no, fijaros en las vueltas, estoy rica, calma... voy super perdido maldita sea, maldita sea... es que esto es inmenso la calle Victoria esta es inmensa maldita sea pues si de facto ya no vamos a poder fijar, aquí estáis un cambio y aquí estáis un cambio y aquí estáis por aquí y aquí estáis y aquí estáis ah no, aquí estáis por aquí vale, estoy dando hacia abajo bien y aquí y aquí pero para que, por donde he venido vale, entonces tiene que haber otra salida a la lista a la lista vale, salida puede ser tiene que haber otra salida a ver si es esta vale no hay ninguna de salidas aquí ¿por dónde es esta mejor? vale, ya la veo ya la veo ya la veo vale, ¿alguien se voy a la... hacia adelante o estoy yendo hacia atrás? porque yo creo que ahora estoy yendo hacia atrás por aquí por aquí no puede ser porque por aquí es por donde entrabas vale, no hay ninguna de salida que me estoy liando yo solo me estoy liando yo solo aquí vale, vale, no hay ninguna de salida vale, no hay ninguna de salida vale, por aquí no, esta tiene otra salida y yo creo que era lo del miedo, pero no sé dónde es ahora y se lo he hecho mal, ¿o qué? lo habré hecho mal lo del miedo, ¿no? sería por otra forma y no me he dado cuenta por ahí le puedo entrar, no puedo subir por ahí a ver vamos a ver... ah, venga, que dejen de salir los Pokémon porque yo lo que quiero es llegar al otro lado y no me dejan, maldita sea, no me dejan a ver, venimos... vale, entonces, si por ahí no puedo ir por aquí no se puede subir queréis dejar de salir saliendo, maldita sea vale, ahí seguimos a ver, enséñame esto vale, yo voy a ir aquí a ver vale, esa es hacia la derecha, ahí arriba pero hacia la derecha, vale, claro tiene que ser por ahí pero por la derecha a ver, el Pokémon es... aquí vamos ahí, bien tiene que ser por aquí, maldita sea no me engañéis, no me engañéis, no me digáis que vamos mal hay que ir aquí vale vale, venimos también tenemos el Pokémon aquí y aquí hay que ser por aquí, sí hay que ser por aquí, sí ¡sí! salí, 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 salí y salí vale a ver, esto es hacia arriba ahora Si no recuerdo mal se me queda aquí Aquí es donde estaba esto Creo que yo era hacia arriba Vale, si no puedo ni hacer ni hacer ni hacer ni hacer ni hacer Ufff, vale hemos avanzado Hemos avanzado bastante, bastante, bastante Bastante Vale Y aquí No, aquí Vale, espera Creo que es aquí donde se hace lo debo ¡Ay! Déjame, quiero llegar al sitio Fijaos todo lo que hemos avanzado en los episodios Es que parece que no hacíamos nada Pero sí, sí, hemos avanzado bastante Vale No recuerdo mal que me quedara en la construcción Y luego Estoy buscando En el combate que perdí Porque voy a hacer otra vez este combate Para seguir haciendo todo bien Vale, esa cueva, sí, ahí está Ahí está, ahí está la cuevita Esa era la maldita cueva ¡Llegué, tíos! Llegué, maldita sea Y ahí está el tío que me venció ¡Oh! He tardado, pero he llegado He tardado, pero he llegado Así que hasta aquí Vale, nos quedamos por aquí Siguiente episodio Lucharé contra este tío Lo venceré Porque pienso vencerlo Fijaos toda la vuelta Que he tenido que dar otra vez Para llegar hasta aquí Porque claro, no nos curaba Que en ninguno de los sitios Solo al principio de todo Y esta cueva es inmensa Bueno chicos, ya sabéis Déjame like, comentarios, lo que queráis Suscribiros que no habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Oooos! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!